A esa que te aparta de mi, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Y dile, que venga, que tenga valor, que muestre la cara y que me hable de frente si quiere tu amor A esa, que cuando está contigo va vestida de princesa A esa, que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa, vete y dile tú Que venga, yo le doy mi lugar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que venga, que se juegue por ti, quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa de, baby, que venga Esa, que te pone tan mal, fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas A esa, que hoy te hace hablar, yo le debo las cosas que hace mucho tiempo y ya no me das A esa, que le puede costar hacerte feliz una hora por día A esa, no le toca vivir ninguna tristeza, todo es alegría A esa, vete y dile tú Que venga, yo le doy mi lugar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que quieres demostrar Que venga, que se juegue por ti Que vas a conseguir Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa de, baby, que venga Música 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 Música